Hola, soy Joa y bienvenido a mi canal de YouTube, donde te enseño todo lo que necesitas saber sobre NFT y la web 3. En este video te voy a explicar cómo me convertí en un artista NFT. El año pasado, en 2021, subí un video a TikTok diciendo que me iba a colocar un reto a mí misma de convertirme en artista NFT antes de que finalizar el año. Primero, ¿qué es un artista NFT? Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Un artista NFT es alguien que crea arte y le pagan cripto por ello. Es decir, que por cada venta te pagan en criptomonedas. Dependiendo del marketplace donde estés vendiendo y la blockchain donde estés trabajando, varía mucho toda la ganancia que vayas a poder obtener de tus NFTs. Pero eso es básicamente lo que se trata. Un artista que vende sus artes como tokens y le pagan criptomoneda por ello. Yo tenía este plan de que me iba a convertir en artista NFT en un mes. Y comencé a hacer un brainstorming de qué era lo que yo necesitaba para convertirme en un artista NFT. Primero y principal, necesito criptomoneda, necesitaba mi wallet digital. Yo no tenía absolutamente nada de conocimiento. Entonces, primero, necesitas una investigación. Necesitas investigar muy bien de qué se trata el mundo NFT y todo este universo de la web 3 para poder comenzar a adentrarte en ello. Para que tengan idea de los riesgos y los beneficios que pueden obtener en la web 3. Luego de haber hecho mi exhaustiva investigación sobre qué son los NFTs, cómo funcionan, qué es blockchain, qué es la web 3, cómo se desarrolla, qué es una DAO, qué es un contrato inteligente, cómo funciona. Luego de tener todos estos conceptos claros, decidí, ok, cuál es la mejor ruta para alcanzar esta meta. Así que me tracé un plan en donde comencé paso a paso a ir tachando cada una de las cosas que tenía que hacer para lograr ser un artista NFT. Ya hice mi investigación. Luego necesitaba comprar criptomoneda y necesitaba una wallet digital. Comencé en Ethereum, pero eso para mí fue un error. Porque los gas fees fueron tan elevados que no fue sostenible para mí poder seguir mintiando. En un solo arte se me fueron 100 o 150 dólares, si mal no recuerdo. Mientras que en Solana es mucho más económico. Ahora bien, ¿cómo llegué a Solana? Scrolleando por TikTok vi una creadora que comenzó a hacer sus artes NFTs en esta plataforma que se llama Souzy. La ventaja de esta moneda es que es mucho más eco-friendly porque requiere de menos energía que una búsqueda de Google. Por ende, menos energía, menos daño al medio ambiente. Adicional a que el gas fee es mucho más económico. Puedes conseguir un gas fee en la blockchain de Solana por realizar una transacción que sea hasta menos de un centavo. Mientras que en la blockchain de Ethereum eso no sucede. Ya conseguí un marketplace y una blockchain que se adecuara a mi presupuesto. Comencé en Binance. Me busqué un tutorial de cómo comprar criptomoneda porque no tenía ni la más mínima idea, jamás había comprado criptomoneda en mi vida. Y seguí los pasos para comprar Solana. Compré aproximadamente 40 dólares en Solana. Entonces, ya hice la investigación y ya compré la criptomoneda. Ahora, ¿qué me falta? Me faltaba la wallet digital. Hay muchas wallets digitales para Solana. Pero yo elegí Phantom Wallet porque me pareció la mejor opción y con una interfaz bastante sencilla para el usuario. Además de que tiene aplicación tanto para el escritorio como para el celular. Ya creé el Phantom Wallet. Ya guardé mi frase semilla en donde tenía que guardarla. Offline. Recuerden siempre la frase semilla de la wallet. Se guarda en un sitio online. Es decir, un papel, un cuaderno y haces distintas copias de esa misma frase almacenadas en distintos sitios. Es una medida de seguridad porque nadie puede tener acceso a esta frase. El siguiente paso que yo necesitaba hacer era pasar mi Solana que estaba en mi wallet de Binance a mi Phantom Wallet. Pasar la criptomoneda de una wallet a otra no debería ser gran cosa. Pero ahí es donde yo me conseguí con el primer inconveniente. Binance tiene una restricción de cuánto puedes mover. Es decir, si vas a enviar dinero de una wallet a otra te pide un mínimo de aproximadamente 70 dólares equivalente en Solana para moverlo. Yo tenía 40. Lo cual era un poquito complicado para mí porque no podía seguir invirtiendo más en Solana para poder sacar el dinero. Así que tenía esta traba en que solamente tenía el dinero cautivo en Binance y no lo podía mover a mi Phantom Wallet. Yo estaba creando el arte de mi colección NFT. Este arte estaba incompleto porque yo estaba buscando todos los procesos y todas las formas y todas las cosas técnicas que necesitaba. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a enfocar en terminar el arte. El dinero llegará solo. Y efectivamente, el dinero llegó solo. Al ya tener el arte listo, casualmente, tuve una donación y pude sacar el dinero de Binance a mi Phantom Wallet y tenía mucho más dinero del que ya necesitaba. Y eso me hizo darme cuenta que el objetivo principal de que te conviertas en un artista NFT es que crees arte. Al enfocarme en el arte, las cosas fueron cayendo en su lugar. Y luego, ¿qué pasó después? Llegó el proceso del lanzamiento de la colección. Poco yo sabía de cómo se manejaban las cosas en Solsy y una de las cosas principales que tienes que tener en cuenta al momento de lanzar tu colección, al menos en esta plataforma, es que tienes que tener los banners. Solsy, al momento de crear tu colección, te pide que realices distintos banners en distintos formatos para tenerlos disponibles en tu perfil en la página y así también que puedas promocionar tu colección. Entonces, yo no había creado ningún tipo de línea gráfica para esta colección. Así que me dediqué a realizar la línea gráfica de la colección Light Ships y para crear tu colección en Solsy no requieres de ninguna inversión, solamente la creas y ya. Ahora, la inversión la vas a pagar cuando mintes los NFTs. Al ya tener la colección creada con los banners seteados, con la Solana en la wallet, ya era el momento de realizar el lanzamiento. Solsy tiene la particularidad de que cuando vas a subir NFTs a una colección, los tienes que subir uno por uno y no puedes hacer ediciones de un NFT que es una edición de un NFT. Por ejemplo, digamos que tienes una sola imagen y quieres tener 10 NFTs que correspondan a esa misma imagen. Esos 10 NFTs van a ser ediciones de un solo arte y hay Marketplace que tienen la opción de crear ediciones, es decir, que subes el arte y dices a este arte le van a corresponder 10 tokens. Las personas van a comprar cada token y se va a ir descontando la cuenta. Como Solsy no te permite crear ediciones, tuve que mintear la imagen 10 veces. ¿Por qué la minté 10 veces? Porque bueno, mi colección tiene una estructura diferente. Algo que me encanta de la Web3 es que las reglas no están escritas y uno básicamente puede hacer lo que uno quiera con la colección o con el proyecto que estás creando. En mi caso, yo decidí que fuera una colección de 10 ilustraciones hechas a mano digitalmente en las que cada ilustración va a tener 10 ediciones, es decir, voy a mintear la imagen 10 veces. Estas 10 ediciones van a ser la imagen o el estilo fijo de la ilustración y va a haber un onceavo token en donde va a ser una animación de la nave y este va a ser el token raro que corresponda a la colección. ¿Y a qué te refieres con un token raro? Los NFTs tienen atributos. Estos atributos son las características que corresponden a cada NFT. Estas características pueden ser desde accesorios, colores, fondos, cualquier característica que tú le quieras dar al arte y cada atributo es determinado por el artista. En mi caso, las 10 ediciones son la misma imagen y todas estas imágenes tienen un fondo que es de día, pero el ítem raro va a ser de noche. Entonces, los NFTs que tengan un atributo que diga que el cielo es de noche o que es de noche van a ser los NFTs más raros en comparación a los NFTs que tengan un atributo que sea de día, ya que de estos hay 10 y del NFT que tiene un fondo de noche solamente hay uno. Ahora, comencé el trabajo de subir los NFTs. Tienes que tener en cuenta que existen muchos errores, muchos glitch y muchas cosas que pueden afectar este proceso. Como por ejemplo, la plataforma puede que se quede pegada y puede que te cobre el gas fee por el minteo, pero el NFT no se creó. Eso puede llegar a suceder. Como también puede llegar a suceder en que la transacción sea fallida porque hay muchas transacciones en la blockchain y está saturada. En mi caso sucedió que al mintear el primer NFT se repitió. Es decir, al inicio me dijo que la transacción fue fallida, pero me cobró el gas fee. Decidí mintear el NFT de nuevo con el mismo nombre y la transacción fue aprobada. Pero cuando voy a ver al perfil hay dos NFTs con el mismo nombre. Entonces, tienen que tener mucho cuidado al momento de mintear para que no haya NFTs repetidos porque si no, entonces les va a tocar quemarlos. Ya subí los diez primeros NFTs correspondientes a esta colección. Para esta colección yo decidí lanzarla teniendo solamente la primera ilustración hecha. Hay muchas colecciones en el mundo NFT que el día del lanzamiento ya tienen todos los artes creados, pero en mi caso yo decidí que no fuera de esta forma porque yo quería que mi comunidad fuese parte del proceso de todo lo que yo estoy viviendo para crear esta colección. No quería sencillamente crear una colección donde ya tuviera todos los artes hechos y nadie hubiese sido parte del proceso de creación. Entonces saqué mi colección con los primeros diez tokens. El siguiente paso era la verificación. Y sí, verificarse en Soucy es mucho más sencillo que verificarse en OpenSea. Soucy te pide que para verificar tu colección tienes que proveer de un video tipo timelapse en donde enseñes la creación del arte para evitar que te estés robando un arte de alguien más. Al estar verificado te dan el ganchito azul y eso significa que tú eres el creador verídico de ese arte. Mientras que en otras plataformas como OpenSea la verificación viene dada a través del volumen de ventas. En OpenSea si quieres tener una colección verificada te piden que al menos tengas un volumen de ventas de un Ethereum. Tienes que tomar en cuenta que el proceso de verificación te va a tomar al menos una semana. Luego de todo este proceso me aprobaron la verificación y ya solamente quedaba el paso de vender el NFT. quedaban 12 días para que finalizara el año. Para vender un NFT tienes que definir si eres tú el producto o tu arte el producto. En mi caso yo definí que yo era el producto y que quería que las personas compraran el arte porque yo lo hice. Así que al definir que yo iba a ser mi propia marca comencé a crear contenido en TikTok. Fue una de las plataformas que más me catapultó para poder vender mi primer NFT. Al comenzar a crear videos en TikTok me doy cuenta que mis seguidores comienzan a crecer rápidamente porque hay muchas personas que quieren aprender sobre el mundo NFT y llegué a conectar con varios artistas que a su vez se convirtieron en mis coleccionistas. Para yo vender un NFT yo decidí que iba a tener una estrategia económica. En este caso yo quería hacer una ilustración y ganar aproximadamente 300 dólares por una ilustración pero si nadie me conocía en el mundo NFT es bastante complicado que alguien invierta esa cantidad de dinero sin saber quién eres o qué haces. Me di la tarea de crear estas 10 ediciones de los NFTs y cada edición la iba a vender en 0.13 solanas que al momento de minteo fueron 30 dólares. Si multiplicamos 30 por 10 serían 300 dólares. Al tener los tokens a 0.13 solanas lo estaba colocando a un precio que también iba a ser mucho más accesible para mi comunidad. ¿Necesitas tener una buena estrategia de marketing para tus NFTs? La red principal para comenzar tu viaje NFT y comenzar a mercadearte es en Twitter y Twitter tiene lo que se llama Twitter Spaces que son salas que funcionan como un foro en donde se discuten distintos temas en específico. Lo ideal de los Twitter Spaces es que tengas un espacio para hablar. Yo siempre recomiendo que dejes la pena a un lado y que le pulses al botón para solicitar tu derecho a palabra. Al tú hablar en un Twitter Spaces nunca sabes quién está escuchando y debes tener un pitching preparado de al menos unos 30 segundos que indique quién eres, qué haces, cómo lo haces, en cuánto tiempo lo vas a hacer y cuáles son las herramientas o el propósito del proyecto que estás creando. Al tú hacer eso estás dando un valor a la comunidad diciendo hola estoy aquí y estoy creando esto, vayan a verme y las personas se van a interesar y van a ir a tu perfil y te van a seguir. Al tú fusionar el Twitter con el TikTok tienes una estrategia poderosa en donde no solamente estás creando contenido y hablando sobre tu proceso como artista sino que también te estás involucrando directamente con personas que están creando la web 3 al igual que tú. Entonces hice mi propia investigación para entrar en el mundo de los NFTs compré criptomoneda y me creé mi wallet digital y transferí la criptomoneda de Binance al wallet digital creé la colección en Solsey e hice toda la línea gráfica que necesitaba crear para la colección luego subí inventé cada uno de los NFTs y por último me verifique en la colección al tener el ganchito azul eso me da más credibilidad como artista espero hayas aprendido sobre mi proceso en cómo me convertí en un artista NFT gracias por acompañarme hasta aquí y esto ha sido todo por hoy si quieres conectar conmigo en cualquiera de mis redes sociales puedes conseguirme como joaartstudio si quieres conocer mi colección NFT te dejo el link acá abajo en la descripción y si tienes alguna duda me lo puedes hacer saber en los comentarios yo soy Joa y hasta la próxima ¡Gracias por ver!